La entidad corporativa de la empresa Minera Llanacocha, siempre comprometida con el desarrollo de Cajamarca, ha logrado invertir 91 millones de dólares en el año 2015, apoyando a microempresarios en toda la región y al sector educación. Además, ha brindado asesoría técnica a la empresa CEDACAJ, que ha sido fundamental para que Cajamarca obtenga más horas de agua. Continuamos con los proyectos de agua para Cajamarca. Para este año tenemos el apoyo a la municipalidad y CEDACAJ para efectivizar las plantas, el reforzar o el mejoramiento de las plantas de tratamiento del Milagro y Santa Polonia. Eso va a ser efectivo, ya estamos en la etapa de licitación de la obra. Esperamos que en los siguientes siete días, quince días, poner ya enrumbado estos proyectos. Así es como la asociación Los Andes de Cajamarca ha desarrollado su trabajo responsable con la comunidad cajamarquina en el pasado 2015. Estaremos trabajándolo con el mismo ayinco, con el mismo compromiso que en los años pasados. En educación, por ejemplo, seguimos comprometidos con la calidad educativa a nivel de escuelas rurales. Seguimos trabajando con jóvenes emprendedores en los colegios, con jóvenes de tercero, cuarto y quinto y secundaria. Y nuestro programa de becas que pensamos fortalecerlo con alianza con el gobierno peruano, con beca 18. Eso es lo que tenemos en educación. El desarrollo productivo, nuestros fondos concursables que siguen dirigidos a pequeños proyectos productivos en tres o cuatro líneas que están dentro del Plan de Desarrollo Concertado de Cajamarca. Y agua en la zona rural y en la zona urbana.